¡Suscríbete al canal! Y ya tiene un buen tiempo Uy, la carga está interesante del juego Bien 60 Le puse cofre Para que, bueno, al menos no tengamos una ayuda Una en la playa Aparecía en la playa Una tortuga Nada mal Y no sé la verdad Para que sirvan Creo que son mascotas A ver, espera A ver, bien Madera, manzana Salmón Bueno, bueno Tengo muchas recetas Bien Uno, dos Cuatro antorchas Nada mal también A ver Uy Se ve bien, ¿no? El juego No sé cómo pone shaders Y texturas y eso Pero además Creo que Minecraft hay que jugarlo así Como es el juego Bien Ok, tengo piedra No, ok Eh, madera Bien, bien No sé si cuando yo jugaba había Ese libro No acuerdo Porque tú antes tenías que buscar en Google El crafteo de No sé, de una pala De una espada Qué bien Bien A ver Voy a conseguir madera Porque me va a ser muy útil Por ahora Uh, lo que necesito conseguir son ovejas Eso sí Necesito conseguir Bien Más madera Más Lo bueno es que estoy en un bosque Así que Madera No me va a faltar Y arena Que también es cerca de una playa Me hubiera gustado Estar cerca de un resierto Porque supuestamente No sé si en esta versión O en otra Más moderna Pero Hay canguros No Camellos Y no sé Creo que era medio fácil Domesticarlos Vi la Ese video que hicieron De la Minecon De la presentación de ellos De los Encargados del juego Y también metieron Un bichito nuevo ¿No? Para votar Yo sí voté En ese momento sí voté Yo en ese momento Voté por el más bonito Y ganó Pero no sé si necesitan En esta versión O lo meterán En otra Muy bien A ver Tengo lo básico Un poco de piedra Un poco de madera Aquí en la playa No sé si hacer la casa O sea Estaría bonito ¿No? Y mucha gente Quiere esto En la vida real Una casa en la playa Tortugas No, pero No, no puede comer ¿No? Bueno Y así Ufa ¿Qué era esto? Y mira Sí Te indica Yo creo que antes No, no podías indicarte A ver Un 4 16 Sí 28 Una mesita Bien A ver Vamos Aquí Por ahora Porque necesito Necesito palos Bien Una hacha Bien Para hacerlo esto Más rápido Bien Ahora es más rápido No, no Ahora sí estamos mejor Bien Bien Madera Madera No sé cuánto voy a conseguir Pero al menos Para rodearme Sí lo voy a O sea Esta madera blanca No sé O sea Me gustaría De un solo color Tal vez Si hago Con otra sección De la casa Sí meterle Otra madera A ver Bien Aquí tengo Tengo más madera Bueno Son arbolitos ¿No? Para plantar Pero bueno Creo que estoy siempre En un bosque Chanchitos A ver Cero Bien Esto es comida Esencial Esencial El chiquitito No El pequeño No Aparte Ya de por sí Matar No No quiero matar A los animales Pero En modo Así es la vida Hay que comer Bien El pequeño No Si todo Uff Todo es un bosque O sea Está bien ¿No? Pero Por al menos No es una jungla Cuando es una jungla Es Feo Siento que no Se puede jugar así Aquí hay Comida Comida a montón Eso es lo que quiero A ver A ver ¿Qué puedo creer? Una espada Eso sí me sirve Una pala Estaría bien ¿Qué me faltaría? El de la asada Pero eso es para La comida Y no tengo nada Para plantar A ver Bien Me lo llevo ¿Qué es eso? ¡Una oveja! ¡Dos! No Sacada Oveja ¿Cuánto ha tardado En morir Bien Aquí había otra Aquí está Pero son dos ¿Cuánto eran? Tres, ¿no? Ay, pero esta es negra Bueno Café Color humilde Pero no Por ahora no A ver Debería haber por aquí otra No hay nada Vaca La vaca está bien La vaca sirve Uh, también necesito Criar animales Y todo eso Eh, a ver Vaca Eh ¿Qué te llamas? Un cerdo A ver Bien Tocino Carne Y muchas recetas Eso está bien A ver Vamos por acá Aquí ¿Qué habrá? A ver Uy Espera, espera Oh Pero esto no me sirve Esto es como un lago Sí, un lago Eh, no Pollos No, no encuentro Eh, ovejas Qué raro Bien Eh, por aquí Uy Ah, qué pena Es un lobo ¿Cómo era tener perro? Creo que era con huesos Porque carne No, no pueden comer carne Por aquí podría ser la casa ¿No? No está tan mal Este lugar A ver A ver Hay bosque Una oveja Y yo no la mate Ni boda Otro pollo Sí, aquí yo creo que estaría bien la casa A ver Aquí la mesa Este árbol Bien Eh, por acá Hay que atalar Sigo, sigo Eh, no llego Bueno Bueno A ver La mesa Aquí El cofre Buah Ah, bien Bien, bien, bien Con el click Se puede hacer Con el Manzana Bien Todo lo demás A guardar Ufa Se va a hacer de noche Voy a tener que pelear A ver Pero podría ser ¿No? Un poco la casa A ver Bien, a ver Eh, aquí Va a estar horrible Mi casa No importa Bueno, nunca hice una casa buena Ni en creativo Ni en nada Lo mío no es mucho de Construir algo bonito No veo la antorcha Porque no veo Nada Para ver si ves ¿No? Pero Eh No, era un lobo ¿No? Sí Bien Al vez me voy a tapar Esto Ah, me hace falta Madera Cuatro Bien Bien Bueno, ahora tengo un montón Bien Más Eh, bueno No importa Lobo Bien Bien Por ahora A ver De dos Con dos Ya no me ven ¿No? Los monstruos Bien Eh, un pollo Eh Bien Este lobo También me ha dejado Este lobo Eh ¿Cómo creaba esto? Eh A ver Voy a buscar No es aquí Ah, aquí está Puerta A ver Uno Dos Bueno Y Antorcha No está nada mal Eh Y un pollo Bien Bien Y tan mal Para iniciar No está mal Eh Más pollos Necesito una oveja No No sé Cómo voy a dormir A ver Por aquí Solo hay pollos A ver Espera Son Viva Uno Dos Tres Bien Pero me ha quitado vida Y no tengo Salud Uno Bueno Dos Tres Cuatro Se muere Bien Bien A ver A ver Por acá A ver Voy a entrar un rato El pollo El pollo Está Me voy a comer Esto Pues no me da Mucha vida Eh ¿Qué pasó? ¿Cómo ha entrado? ¿Cómo ha entrado este tipo? Ahí no me dirás que puede entrar Bien Bien ¿Cómo voy a saber que iban a entrar? Fua Tengo que cuidarme un poco Esto va a estar un poco complicado Todavía porque te agarran de sorpresa ¿Puedo ir bien? ¿Cómo? ¿Cómo? Necesito algo para cocinar Eh A ver Puedo dejar que Que transcurra el tiempo Y Que sea de día ¿No? Eso también sería buena idea El pollo ahí Yo no sé cuánto Cuánto durará La La noche en el micro Un minuto o dos Es que sigue siendo de noche Y no No está muy interesante Tengo que salir siempre También Tengo que poner Antorchas Todo esto Uy no Si va a estar bien Complicado Bueno más que complicado Tardío A ver Huesitos Bien Uy Que me quita vida Ufa Casi me muero A ver Voy a Volver Tengo que comer No Esto está complicado Sobre todo la noche Volvemos por ahora Bien Bien Me curo A ver Bien Semillas Me llevo la madera Y esto Al menos me gustaría Dejarlo así Dos Tres Bien Bueno Lo quitamos Bueno Al menos estamos protegidos Es como una subida Estamos en la montaña Estamos en la montaña Eso es bueno Fafafafafa A ver Espera No puedo Voy a soltar ahí Voy a comer Bien Me curo Que puedo construir Fogata Carbón Palitos Y tronco A ver Los palos A ver Aquí tengo Aquí tengo el horno No tengo carbón Y esto Creo que A ver Creo que era Meter madera Y madera O algo así Era ¿No? Sí Y me va a dar Y me va a dar Un carbón Creo A ver Vamos a ver Si nos da el carbón Bien Puedo hacer La fogata Ok Entonces Era fogata No Era palos Carbón Y madera O sea Sin Procesar Espera Los palos Y ya No Espera Más Bien ¿Qué me falta? Tronco Ah Me falta uno Bien No estás Aquí Bien Ah Fogata Fogatiña No Buenísima Uh Es el Word Uh No Bien Ya puedo Cocinar Fua No está Nada mal Eh Primer día A ver Hay que esperar Que termine De hacerse Porque Oh Bien Bien Ya está Oh Me quemé Puedo Puedo Ojer Estos Si Cuatro Son Cuatro Esa manera Es de Cocinar La comida Va a estar Bien Me ahorro Carbón Ahora Lo tenemos Todo Lo tenemos Controlado A ver Tengo Que esperar Salmón Y Pollo Ahora Vamos a poner El salmón Y El pollito No Esto Está De Maravilla Ahora Hay que esperar Ahora El objetivo Del juego Va a ser Matar Al dragón Es mi objetivo Sé que hay Más cosas Para hacer En minecraft Pero Lo primero Sería Matar Al dragón Y Después Que más Viene Supuestamente Hay una Ciudad Tener A todos Los animales Ir Al Al Hay como Un lugar Nuevo Que han metido Donde hay Un monstruo Fuera Que te mata De un golpe Más que El dragón Creo Una locura Pero si Eso sería Objetivo A ver Voy a No sé Si puedo Conseguir Una oveja Eso Es lo único Que me falta A ver Vamos por acá Que debería Debería haber Debería haber Una oveja Pero si no Ay Que hago Eh Fuerte Y dos Son dos Creeper Ojo No les tengo Miedo A ver Ven Ay no Los dos No Porque si vienen Los dos Me van a ganar No 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 Fuera 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 Bien Quémate Quémate Maldita Sea No conté Con eso Y se Protege El perro No le doy De acá Qué pena Bien A ver El creeper Es que no tengo De otra Uno Dos Bien Muerto Uy Me falta Un creeper A ver Uno Bien Y para Que a veces parece que le das Pero no le das Pero te muere Te muere Te muere